Detrás de estas tejas se mantenía oculto por los delincuentes el sustento de una familia en Bogotá. Esta planta eléctrica, valuada en más de 70 millones de pesos, fue recuperada por las autoridades en medio de un operativo en la localidad de Rafael Uribe Uribe. La dueña de la mercancía hurtada fue la encargada de liderar la búsqueda hasta llegar a este parqueadero en el barrio Marco Fidel Suárez. Ella iba en un furgón jalada, él la llevaba jalada, pero a él le dicen, mire que se le cayó algo a la máquina y él se baja a mirar y en ese momento lo cogen y lo abordan dos camionetas grandes, una de platón, blanca y una de gris, una gris también casi como de dos, cuatro, seis puestos, grande con parrilla arriba. Desde ese momento empezó una carrera contrarreloj para tener de vuelta la principal entrada de sustento de su hogar. Yo me puse a hacer el seguimiento de las cámaras desde el momento en el que ellos hacen el hurto y empiezo a seguirle la pista. Por dónde cogieron, por dónde pasaron, empecé a pedir videos en todas las casas, pedí ayuda a la policía, fui a todos los CAIs, me apersoné a localidades que no les correspondía el caso y les pedí ayuda de que me colaboraran con el caso, porque pues realmente es una macanave que mi padre adquirió con mucho esfuerzo. Como se ven estas imágenes, incluso el halcón de la policía apoyó el operativo para lograr el ingreso al terreno. Este vehículo es hurtado en una localidad aledaña a Rafael Uribe y gracias a esa articulación que existe con nuestras patrullas, las cámaras del C4 y el halcón, se dola dar con la recuperación de este importante elemento. La policía ya tiene en su poder los videos del hecho para avanzar con las pesquisas y dar con los responsables de este suceso. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.